Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al vídeo decisivo, al último vídeo del campeonato de Plants vs Zombies 2, en el cual conoceremos a la vencedora y por lo tanto a la nueva imagen en el canal, vencedora del campeonato, de la mejor planta no premium de Plants vs Zombies 2. Han sido muchas eliminatorias, muchos meses, muchas semanas, pero ya estamos aquí. Muchas plantas que se han quedado por el camino y solo han quedado dos. Han quedado las mejores, Papapum Primitiva y Boca de Dragón. Una se llevará a la gloria y la otra se quedará a las puertas, a punto de tocarla. Y es que las dos merecen estar sí o sí en esta final. Papapum Primitiva, un poder de ataque espectacular. Y Boca de Dragón también. Las dos tienen unos muy, muy buenos nutrientes, así que la que sea vencedora lo será con el 100% de fiabilidad. Chelo merecerá 100%. Dará lástima ver qué planta será la que va a perder, la verdad. Yo tengo que decir que no lo sé en este vídeo. No sé los resultados, como van las otras eliminatorias de todo el campeonato. Yo sabía los resultados y luego los comentaba. Pero aquí los conoceremos en directo. A lo largo de la semana, por pura curiosidad, he ido mirando un par o tres de veces los resultados y es la eliminatoria que más igualada ha estado la cosa. O sea, emoción hasta el final. Ha habido momentos que Papapum Primitiva por uno o dos votos estaba arriba. Otro momento que estaba Boca de Dragón por unos votos estaba, por pocos votos estaba arriba. Y en algún momento, eso es lo bueno, han estado exactamente con los mismos votos. Madre mía, madre mía, yo no sé qué va a pasar. También aclarar que prometí que subiría, bueno, que se cerraban las votaciones en el domingo 29. Estoy subiendo el vídeo y grabando el vídeo en el lunes 30, el lunes siguiente. Hora española. He dejado, estoy viendo los resultados ahora mismo, este lunes, porque en Latinoamérica, bueno, ya lo sabéis, pero para aclararlo, Latinoamérica, lógicamente, el domingo termina a lunes hora española. Así que he dejado ese margen de horas para que el máximo número de personas pueda votar y pueda dar su opinión. Aclarar también que, como la cosa, lo he ido aclarando siempre en todas las eliminatorias, pero como la cosa está tan igualada, si por una casualidad, y no lo sé, porque ahora lo vamos a ver, pero si alguna casualidad quedara exactamente los mismos votos en Papapum Primitiva y Boca de Dragón, siempre lo he dicho, pero yo sería quien decidiría la vencedora. También, para recordarlo, dije que mi planta favorita de todo el juego está en esta final, así que, madre mía, pero me será muy, muy difícil si llega ese momento de empate con todos los votos. Veremos a ver, veremos a ver, no me enrollo más, vosotros estáis deseando, yo también estoy deseando dar, actualizar la página y ver los resultados, así que, si queréis, vamos a ver cuál es la mejor planta de todo el juego con vuestros votos. Espero que haya, aunque sea por un voto, una vencedora, no me llegáis a hacer decidir a mí la vencedora. Así que, Papapum Primitiva o Boca de Dragón, una de las dos será la mejor. Vamos allá. Vamos a ver, porque ahora, ahí estamos. Madre mía, Papapum Primitiva, con el 51% de los votos y un total de 59 votos, ha sido elegido por una mayoría muy ajustada. La mejor planta de todo el juego, Boca de Dragón, se ha quedado a las puertas de la gloria con el 49% de los votos y un total de 56 votos. Total de 115 votos, ha aumentado la participación y, Dios, lo agradezco. Madre mía, no se engañaba, al final se ha distanciado Papapum Primitiva. Al final, porque Boca de Dragón estaba ahí, siempre un poquito por delante la última vez que lo vi. No, perdón, la última vez que lo vi, estaban las dos exactamente igual. Exactamente igual, así que, se ha decantado en la recta final para Papapum Primitiva. Da muchísima, muchísima lástima. Madre mía. Me da lástima Boca de Dragón, porque nunca me he escondido que es... La planta, quizás la planta que le tengo más cariño de todo el juego. Una muy, muy buena planta, para muchos de vosotros también lo ha sido. Una plantaza, para mí, para mí, y también para mucha gente. La planta más carismática de todo el juego. Ahí ese fuego que siempre atrae. Pero, por poquito, por muy poco, Papapum Primitiva merece, con todo el respeto, ser la mejor planta de todo el juego. Y la nueva imagen en el canal. Me imagino, me imagino que ha sido vencedora, porque cuesta menos que Boca de Dragón. Y porque, con los nutrientes, si caen bien en toda la pantalla, te eliminan, te vacían toda la pantalla. Boca de Dragón también es muy, muy buena detrás de una nuez. Puede crear masacres y sus nutrientes también son muy, muy buenos. Quizás el punto es que, decisivo, es que cuesta 150 solecillos. Esa diferencia de precio quizás ha sido la diferencia para que Papapum Primitiva sea la mejor planta de todo el juego, según vosotros. Así que, aquí termina una aventura, una aventura muy larga. Una aventura que yo me lo he pasado muy bien con esta idea de compartir con todos vosotros la encuesta, de que vosotros participárais. Que a mí me gusta siempre que participéis, tanto en los comentarios como en las encuestas. O solo viendo el vídeo, pero me gusta que participéis de alguna que otra forma. Y yo voy a dar mi opinión de qué planta habría elegido. Yo, al igual que vosotros, he estado muy indeciso. Siempre lo he dicho, muy, muy indeciso con esta elección. Las dos son muy, muy, muy buenas. Pero me habría quedado con una, pero por muy poquito también, al igual con vosotros. He dicho siempre que Boca de Dragón lo tenía. Ahí tiene un hueco, siempre lo tendrá en mi corazón. Pero, por muy poquito yo también habría elegido Papapum Primitiva. Por muy poquito habría elegido yo Papapum Primitiva como mejor planta de todo el juego. Quizás, quizás, no hemos comentado, bueno, lo comenté creo que en el vídeo de la final. Papapum Primitiva. Quizás es un poquito más difícil de utilizar. Ya que tienes que calcular el tiempo de que se arme antes de que se coma. Se la coman los zombies, pero si se sabe utilizar, si se sabe plantar en un momento adecuado y se arma, es un seguro de vida. Es un seguro de vida. Quizás cuando vienen muchas oleadas de zombies tienes que ir con mucho, mucho cuidado. Pero esos nutrientes merecen ese sufrimiento. Boca de Dragón tiene un seguro de vida detrás de la nuez. Por eso es más fácil de utilizar. Pero Papapum Primitiva, si se sabe utilizar, si se sabe plantar en el momento adecuado, al menos para mí, no tiene rival. Yo también habría elegido Papapum Primitiva, pero que Dragón estaba ahí, que el colomazón me decía, bótala, bótala, pero no. Hemos pensado con cabeza. Papapum Primitiva, vencedora de este campeonato de Plants vs Zombies 2. Como siempre, lo agradezco. Pero a todos los que habéis pasado a lo largo de estas semanas, de estos meses en el campeonato, aunque hayáis visto un vídeo, que hayáis votado solo una encuesta, aunque hayáis dado un like, o los que habéis seguido lógicamente todos los vídeos, gracias por el apoyo de esta serie. Es una serie, lógicamente, cuando se me corre una idea, una chispa de idea, la comparto con todos vosotros. Y esa idea ha gustado y mucho, siempre ha tenido mucho apoyo esta serie, una serie diferente, una serie, en mi opinión, muy muy buena, ya que el canal, como siempre digo, 50% vuestro y 50% mío. Y aquí casi casi ha sido así, 51% Papapum Primitiva, Las Puertas de la Gloria, Boca de Dragón. Yo me lo he pasado muy bien haciendo esta serie, haciendo las encuestas sobre todo, viendo los resultados, viendo cómo participabais. Eso es lo que más me ha gustado de estas series, espero próximamente traer otras nuevas series en el canal. Ahora estamos haciendo, ya lo sabéis, Clash of Clans participando, con vosotros también en el clan, 50 personas ya, clan completo, menos de 24 horas. Gracias por el éxito de esa serie. También quiero, una vez terminado el campeonato de Clans vs. Zombies 2, seguiré haciendo series, cuando se me ocurra una idea la compartiré, en que vosotros también podáis participar con esta serie, como Clash of Clans. Quiero que vosotros participéis en las futuras series, ha sido un placer hacer esta serie y próximamente más, próximamente más. Aclarar que hasta que no salgan nuevos niveles, nuevos mundos de Clans vs. Zombies 2, lo dejaremos aquí en el canal. No quiero subir fiestas piñatas, no quiero ir subiendo Clans vs. Zombies 2 si no hay novedades. El juego está muy parado, solo sacan novedades de fiestas de Halloween, de alguna que otra fiesta, pero no sacan niveles nuevos, no sacan mundos, no sacan minijuegos. Y la verdad, la de posibilidades que tiene el juego, daría para mucho más. Subiremos Clans vs. Zombies Heroes, de eso no temáis, Clash of Clans y alguna que otra serie que también vendrá en el canal, aparte de Homescapes. Como siempre, como digo, gracias por estar al otro lado de la pantalla, gracias por acompañarme en los resultados de la final, en el momento épico. Papapum Primitiva, nueva imagen en el canal, pronto, espero que pronto la veáis en el icono. Ya será una sorpresa, no avisaré, pero espero que os guste. Que tengáis un muy buen día. Cuídalos. Adiós.